Julio Verne, Nikola Tesla y hasta el propio Edison usaban la intuición y la precognición para plasmar sus increíbles creaciones, algunas veces apelando a técnicas de meditación. Pero si el resultado de sus visiones se fueron para crear invenciones de uso universal, la de otros sensitivos sirvieron para anticiparse a hechos históricos relevantes que cambiarían el curso de la humanidad. Entre ellos se figuran personas como Edgar Cayce, el profeta durmiente y el denominado Nostradamus argentino. Predijo el coronavirus, el atentado del 11-S, la llegada del hombre a la luna, las guerras mundiales, la televisión, el asesinato de John F. Kennedy y el feminismo o igualdad de género. Pero sus profecías no terminaron allí. Décadas después de su muerte hay otras que aún no se han cumplido, como por ejemplo, el contacto con seres extraterrestres, el efecto Parravicini, los vaticinios del Nostradamus argentino, en Profetas de nuestro Tiempo. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que ustedes siempre quiso saber. Hijo de Benjamín Tomás Solari y Dolores Parravicini Noriera. Benjamín Solari Parravicini nació en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898, falleciendo el 12 de diciembre de 1974. Fue profesor y artista plástico, pero más conocido por sus dibujos proféticos, famoso por haber pronosticado tragedias o hechos asombrosos, como el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre y décadas antes de que ocurriera la llegada del hombre a la luna. Muchas de sus psicografías, que eran dibujos simples a lápiz creando imágenes psíquicas y proféticas y que firmaba como BSP, parecen no tener aún una explicación muy clara. El famoso investigador y divulgador del fenómeno ovni argentino, Pedro Romaniuk, también uno de los estudiosos de la obra de Solari Parravicini, había declarado, muchos lo llaman el Nostradamus argentino. Sin embargo, la fama o trascendencia internacional de ciertas psicografías que le dan, es la que habla sobre el atentado del 11-S, solo con un leve margen de error, y dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer, y el monumento será atacado dos veces, no siendo en esta ocasión la estatua de la libertad como figuraba originalmente y como muestra la psicografía, sino el famoso edificio del World Trade Center, es decir, las Torres Gemelas. Y no hubo dudas, cuando en 1938 el artista escribió un soneto con el estilo de la poetisa y escritora Alfonsina Storni. Esta se estaba adentrando en el mar para suicidarse. Golpe rotundo a la mente racional que no se permite viajar en el tiempo o conecta con seres de otros mundos. Otro acierto contundente. El primer volador será un can. El primer vuelo espacial fue tripulado por la perra laica. Pero hay más. El virus del VIH, la visibilidad de las personas transgénero, el invento de la televisión, los cambios en el papado, el átomo y la energía nuclear, múltiples guerras, acontecimientos políticos de relevancia, fueron anunciados más o menos directamente. Si bien muchas de sus profecías son de carácter apocalíptico, terremotos, maremotos, derretimiento de los casquetes polares, erupciones volcánicas, cambio en el eje de la tierra, inundaciones, etc. Su visión del tercer milenio fue auspiciosa. Luego de la gran purificación que sufrirá la humanidad entre fines del siglo XX y comienzos del XXI, llegará el tercer milenio con él, el renacer de la verdad que fue, escribió en 1972. Dicen que era un hombre de apariencia y vida sencilla, que había tenido contacto con extraterrestres una noche caminando por la calle Tacuarí en Buenos Aires, pero que aquel no había sido el primer contacto. Muchas noches lo visitaban en forma de sueños o voces. Cuando canalizaba, entraba en estado de trance o se despertaba con un mensaje claro para transmitir, que acompañaba con una frase y dibujo. Todo esto se narra en varios libros, uno de ellos, dibujos proféticos hoy agotados. Poco antes de su muerte en 1974, legó a uno de sus colaboradores y amigos Norberto Pacula, sus últimos trabajos, la mayoría correspondiente al año 1972, que constituyen un auténtico testamento profético dirigido a las futuras generaciones. Los mismos fueron publicados en 1988 en el libro El Testamento Profético de Benjamín Solari Parravicini. Otras profecías fueron publicadas con una edición especial de la revista Conocimientos de la Nueva Era, en junio de 1969, pero la misma publicación ya había ido editando psicografías sueltas desde 1945. Fanáticos, estudiosos y místicos se devanan aún en interpretaciones sobre las que todavía no se cumplieron, como algunas de las profecías sobre Argentina. La Argentina despedazada, partida en dos ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La iglesia hará silencio, la oración vencerá, dice una de sus psicografías en 1939. Otra, sobre la nueva constitución argentina, rotas las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas. Psicografía de 1940. Llegará a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día en que la falsa palabra será creída. Llegará cuando las aguas avancen con fuerza de ira. Cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria. Cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Cuando el ladrón corre en las calles sin ser aprendido. Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas. Llegará con el 6 en el 6. Llegarán en mayo. Psicografía hecha en 1938. Sobre Argentina, el año 65 sentará reales en la lucha de clases. Los mandones extranjeros se enviarán y ordenarán mandones. Pero la Argentina saldrá ilesa del mal. Psicografía de 1940. Profecía sobre los extraterrestres. Escribiría. El mundo será preso por el afán de la conquista espacial. Subirá el hombre. Se descubrirán fenómenos de altura. Hablarán más de la verdad y serán castigados. La luna será meta. Marte será meta. Pero serán metas no tocadas hasta el final del siglo. No verá el hombre al ser planetario y le despreciará y más aún le negarán. El mundo entonces se confundirá en lucha de extremos. Hambre caerá en occidente. Oriente no aprenderá y caerá en hambre. Argentina, si a tiempo es salvada, salvará. Argentina sufrierá después. Argentina será luz. Psicografía hecha en 1938. Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará. Luego dudará y por fin dirá verdades. Y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Psicografía de 1940. Sobre el tapete se colocará el problema omni y presto será puesto, que la verdad debe dilucidarse antes del fin de finales. El científico debe alejarse del encastillamiento infatuado que le ciega. El joven lo hará y verá. Psicografía de 1968. Los obeliscos de la luna hablarán un día y destrozarán la voz del hombre. La luna dirá de seres que allí fueron y son. Dirá de su luz. Psicografía de 1972. La nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la Tierra. Ellas se sumergirán el polo sur y aparecerán el polo norte. Solo en instantes. Psicografía de 1960. Toda nave astral es construida con materiales no conocidos aún sobre la Tierra. Las naves son livianas, moldeadas en íntegra pieza sin unión alguna. El naviero es encerrado igualmente en entera vestimenta escafándrica sin costuras y algunas transparentes y azules. Nuestro fuego al grado máximo no calentará ni perforará la consistencia de ambos. Psicografía hecha en 1960. En la revista Conocimientos de la Nueva Era serían publicadas otras psicografías de Solari Parravicini. A la luna llega el máximo país frío y dirá que trajo por Rusia. Llegará el máximo de América por Estados Unidos y dirá que trajo. Una verdad tiene que encontraron seres superiores en la luna y esa ambos callarán. Psicografía recibida en 1967. Anticipó la televisión. El mundo llegará a ser desnaturalizado por el poder de la pantalla doméstica. Toda la mala influencia será desparramada groseramente sobre todo hogar y será impuesta por el comercio avisador que busca la masa. Las masas embrutecerá dominada por las órdenes disfrazadas de paraísos fáciles y superiores. Contemplará la estupidez y la inmoralidad con fruición. Llegará el día en que el grueso popular será manejado como aprisco. Profecía anticipando la televisión y la publicidad en ella. Llegan los hongos. Sin estar declarada la guerra mundial será. El hombre se acostumbrará a ella y no le molestará y despreocupado la vivirá. Días llegarán que será realidad por serles imposibles terminar a los altos y entonces en desesperado afán de atemorizar amenazarán y al no ser creídos la lanzarán. Triunfo total del hongo. Recibida en 1940. Cinco años antes de que fuera construida la primer bomba atómica. Científico que buscas lo que no debes y no estudias lo que deberías. Sabe. La maternidad que buscas conseguir por medio de rovisoma artificial no será. A pesar de su probabilidad aparente de ser. El hombre jamás podrá surgir de una probeta, ni de un tubo de cultivo, ni de una observadora heladera. No podrá el gene elaborado y conservado producir lo que esperas. Hombres superiores no saldrán de vuestras manos puesto que el ser en el supuesto que naciera será un desdichado vivo muerto, porque carecerá del alma. Recuerda y no olvides. El alma solo llega a la madre. Psicografía hecha en 1961. Los navieros interplanetarios, mensajeros de Dios, ayer ángeles, llegarán al mundo en número cada vez mayor. Ellos se manifestarán en diferentes maneras queriendo advertir al hombre inconsciente el peligro del átomo. Civilizaciones anteriores, superiores a la actual, desaparecieron víctimas del mismo poder. Se sabrá. Psicografía de 1959. Llegarán seres invisibles. Son puros y guiarán al hombre por el camino del bien. Triunfarán en 2002. Psicografía hecha en 1952. Razas extraterrestres regresarán a la tierra. Ellas ocuparán ciudades subterráneas que de ellas fueran, y aún habitadas por sus naturales aclimatados. Bajarán para restablecer costumbres que fueron superiores a las nuestras, hoy desaparecidas. Se manifestarán en forma telepática. Serán en el 2000. Psicografía de 1959. Seres no visibles a nuestra retina, que viajan sobre bolas de fuego pequeñas, que penetran casas y habitan en ellas, ya son en tierra. Psicografía de 1952. Durante décadas, personas o publicaciones se han anticipado distintos hechos históricos, locales o mundiales, que luego se cumplirían de manera sorprendente. Alvin Toffler, en 1971, publicaría su libro, El shock del futuro, un bestseller mundial, donde anticipaba cómo sería la sociedad moderna y los elementos que deberíamos soportar o adaptarnos a ellos. Y otro ejemplo, publicado anualmente por el magazine inglés The Economist, es un claro ejemplo de anticipación. Lo que la explicación sobre grandes pensadores e inventores nombrados anteriormente, y como el caso de hoy de Benjamín Solari Parravicini, nos da una pauta de que muchas veces no llegan a ver cumplir sus vaticinios, dejándonos a nosotros la testificación de esos hechos, que hoy ya son parte de la historia y la evolución, o la involución humana, como quieran interpretarlos. Legándonos las pruebas indudables de que estas personas sensitivas pudieron ver un atisbo del futuro, aún sin explicación de cómo funciona y por qué sucede, la mayoría aún no cumplidas que nos depara, inevitables, para bien o para mal. Esto fue Contacto con la Ciencia, Programa de Divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted de siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.